ay la prensa la prensa cuando va a aprender la prensa se han sido muy amarechista siempre siempre lo ha sido y creo que siempre lo va a ser a pesar de que algo puede ser secundario no importa que siempre con tal de llamar la atención a la prensa le encanta llamar la atención dan una noticia que llama la atención la coge poner un título llamativo y trabajo realizado ya está ya tenemos lo que llamamos aquí por youtube el clickbait y el hecho es que es muy complicado y no es ilegal en esas razones presumen muchas cosas yo que sé un culpable un asesino y dejan la duda allí donde vaya sin dar detalles cortando lo que les apetece mostrando lo que quieren con tal de seguir haciendo la noticia ya sea por el caso que sea de igual que seas presunto inocente de una acusación y de lo que sea lo dejan al azar dicen que cosas sin especificar o sin detalles detalles vagos y la gente es muy susceptible y dice en plan es culpable seguro que es culpable luego sale inocente y dicen la justicia no funciona y te quedas ya cuéntame otra cosa yo ya suelo saber que todavía hay gente utilizando todavía o mi apetida también que también hable de ello en un vídeo también os lo dejo en la descripción como todo o en la esquina superior derecha pues da de qué hablar el caso es que ya es demostrarle que la prensa puede manipular pueden coger una noticia y cambiarla pueden editarla muchos lo han demostrado para daros un ejemplo y básicamente de cómo más o menos manipulan uno de los tantos públicos que difunden difundir la prensa también técnicas de públicos dejan técnicas que más dejo técnicas os fue a leer técnicas que más o menos hacen en un presentador imagínate que te pregunta qué opina de la política de cor casa sobre x creo que se han equivocado en todas las cuestiones importantes de los últimos 20 años o por ejemplo su idea parece similar a la que propone en falala dice que la gente de falala tiene un país mejor que el nuestro hay tan metes un poco en plan el dedo en la llaga o por ejemplo las únicas críticas sobre este tratado propuesto vienen de molvania pero todos sabemos que los molvonianos son arrogantes e incultos así que sus quejas son irrelevantes decir esas cosas en plan son básicamente manipulación o medios de manipulación o falacias la falacia del hombre de paja es la suma de un argumento de fuerte oposición junto con uno o varios pocos creíbles que para crear un argumento simplista poco convincente que pueda ser refutado con facilidad eso es lo que nos dice wikipedia también nos lo dejo en la descripción otro ejemplo sería la patifis en la pata física es básicamente externismo bajo un nombre diferente y todos conocemos los demás con el externismo y hay más como la censura pero la prensa no toda no a veces la pública a veces la privada y bueno la mayoría son públicas algunas son privadas otras que si son difusiones pero en cuanto si la prensa es amarillista la pregunta es tiene algo que ver la prensa con las manipulaciones de su gobierno pues sí a veces y otras veces no y responde a la mayoría de preguntas que son comparables con vuestros propios ojos y que ganan dinero marketing promoción visualizaciones que estos da más dinero más marketing más promoción y más visualizaciones es ese modus operandi una razón la la razón de que hay pruebas comparables entre ellos muchos periódicos se difaman entre ellos y tan pruebas sobre entre ellos de quien realmente es el que manipula al final luego te das cuenta de que son puede o que todos pueden estar manipulando y os voy a dar un ejemplo de falacia populum muy famosa este año muy famosa porque de corregirme de corregirme porque os informe mal no me informe ni siquiera yo y es de corregirme y darme la boquita y darme una hostia una bofetada porque me informe mal sobre todo con los artículos 11 y 13 y es que estaba en desacuerdo con este círculo por eso te que van a prohibir supuestamente muchas cosas el copyright que se los memes que se tendría que se va a ser el fin de internet igualmente no deja de ser un poco demasiado es pasar de no tener absolutamente nada una jungla a tener muchos derechos y a youtube creo que más bien le da palo pero os recomiendo ver la descripción tanto de las cosas que dije de wikipedia como todas esas cosas que os he dicho como los vídeos que he hecho de la homeopatía como todo os lo pongo toda la descripción os voy a leer la ley número 5 qué dice él verbalmente que las excepciones y la limitación pero previstas en la presente directiva tienen por objeto lograr justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y otros titulares de derechos por una parte de los usuarios y por otra únicamente pueden aplicarse en determinados casos especiales que no sean incompatibles con la normal explotación de las obras u prestaciones y no perjudiquen injustificamente a los intereses legítimos estudios de derechos esto quiere decir que básicamente que por lograr según los derechos e intereses de los autores si alguien denuncia por tales cosas por una parte se verá por el decreto y explotación ya sabéis cómo es que pasían distinto el puto rato los medios en plan diciendo algo repetidamente esto ciertamente no está ciertamente más poder de libertad en sí porque básicamente muchos explotan una noticia muchísimo explotan muchísimo hasta darla jugos de máximo esplendor pues esto estaría prohibido porque básicamente la prensa muchas veces explota algo tanto que se convierte en odiado y también aplicarse en determinados casos especiales que no sean incompatibles con la normal explotación y que se no perjudiquen justificamente los intereses es ilegítimo si estula este derecho y excepción o limitación debe cubrir los usos digitales de obras y otras prestaciones para apoyar enriquecer o completar la enseñanza vos acordáis cuando éramos jóvenes y os enseñaban películas en clase antes estaba prohibido ahora va a estar incluido en las actividades de aprendizaje correspondientes la excepción o limitación del uso debe concederse a la enseñanza siempre cuando elaborado las prestaciones utilizadas indique la fuente el nombre del autor salvo que resulta imposible por razones de orden práctico que sea anónimo la utilización de las obras o otras prestaciones de al amparo de la excepción y o limitación debe tener lugar exclusivamente en el contexto de las actividades de enseñanza y aprendizaje esto quiere decir que si tienes con el motivo para enseñar o hacer que aprendan la gente los chicos del futuro del mundo para que aprendan una lección un motivo una básicamente moral o algo si tienes eso que tienes y tiene indicas la fuente citas verbalmente el autor y a no sé que sea imposible pues es legal y esta ley lo protege básicamente podrías hacer básicamente si quieres enseñar algo a los profesores que quieran utilizar ese uso con fines de educación pues esta ley de esteja utilizar cosa que antes no dejaba antiguamente y no ilimitarse a justificamente necesarios digitales en el lugar de la docencia sin parta físicamente incluso cuando se produzca fuera de las instalaciones del centro de enseñanza por ejemplo en las bibliotecas o instituciones de patrimonio cultural tiene que el uso se haga bajo las responsabilidades del centro de enseñanza como los usos de en línea a través del entorno electrónico seguro del centro de enseñanza cuyo acceso ha de estar protegido en particular mediante procedimientos de auto identificación debe quedar entendido que la excepción o limitación cubre las necesidades de accesibilidad específicas de las personas con discapacidad en el contexto de la ilustración con fines educativos según enmienda 18 considerado 21 a los efectos de la presente directiva de considerarse que las obras y otras prestaciones se hallan de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural o sea esto quiere decir que protege la cultura y otras prestaciones de la biblioteca cuando las copias de dichas obras o prestaciones son propiedad de dichas organizaciones y obran en plan en su poder de manera permanente por ejemplo como consecuencia de un trámito de la propiedad acuerdos de licencia de depósito legal préstamo largo plazo las obras o prestaciones a las que tienen acceso temporalmente a las instituciones de patrimonio cultural a través del servidor de un tercero no se consideran que están permanentemente sus colecciones como consecuencia de la evolución tecnológica han surgido servicios de la sociedad de la información que permite a los usuarios cargar o poner la exposición con ellos en distintas formas o con distintos fines incluso para la instrucción de una idea una crítica una parodia en este caso de los memes o un pastiche esos contenidos pueden incluir estratos breves de obras u otras prestaciones eso quiere decir que en que puedes hacer memes perfectamente pero que esos memes en plan si realmente los utilizan con distintos fines con distintos fines pues entonces si lo puede lo puedes literalmente en plan presentar a la unión europea y decir que realmente esto es tuyo que está utilizando distintos fines distintos fines que a lo mejor te gustan lo puedes enunciar y ganarías esto protege en plan básicamente críticas ideas para las parodias en plan en caso de que a lo mejor lo utilicen con un distinto fin al cual realmente no quieres que se utilice como ofensa o como yo que se que pues esto sería en plan básicamente lo que realmente quieres porque a lo mejor no quieres absolutamente dañar absolutamente a nadie pero que utilicen tu meme una persona una cosa que puedes utilizar tú y que te permite la unión europea pone en plan que ha sujeto información que permite usuarios cargar o disposición con entendidos de distintas formas y la ilustración de una cosa en plan cogerlo una obra y poner tu propia en plan una cantidad de frases eso puedes esto no y permite hacer memes pero vamos que esto nadie se lo leyó esto es muy interesante pero vamos con el artículo 13 a seguir desmintiendo a youtube uso de los contenidos protegidos por parte de los proveedores de servicios de la sociedad de información que almacenan y faciliten acceso a grandes obras candidatos de obras o otras prestaciones cargadas por usuarios los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán en cooperación con los titulares de derechos las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras y otras prestaciones para pedir que estén disponibles a sus servicios obras o prestaciones certificadas para titulares de los derechos en comparación con los proveedores de sus servicios básicamente por ejemplo como vosotros sabéis cuando esos vídeos se resumen y a lo mejor o un vídeo se sube un rap haces un rap o una música la subes pero a lo mejor no tenías terminado o que algo se filtro no algo de esa canción esa música de heavy meter se filtró y tienes que publicarla sí o sí porque si no la pueden resumir otros y hacer como si fuera tuya pues ésta protege literalmente a ti de que realmente eres tú el propietario ya que tú tienes la canción la música la obra y todo absolutamente todo y que alguien la resuba sería prohibido si tú no quieres que se suba entonces estaría prohibido que otros los resubiera sin consentimiento de la persona a veces que tenga el consentimiento de la persona no podría facilitar el acceso a esta obra es lo que más o menos entendido esas medidas como el uso de técnicas afectivas de reconocimiento de contenido serán adecuadas y proporcionadas los proveedores de servicios proporcionarán los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento de explique de las medidas así como en su caso información adecuada sobre el reconocimiento del uso de las obras u otras prestaciones los estados miembros velarán porque los proveedores de servicios contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recursos a los que pueden acceder los usuarios en caso de letigio sobre la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 1 esto quiere decir que youtube va a tener responsabilidades va a tener responsabilidades cosa que youtube no quería tener responsabilidades porque querían librarse de ellas los estados miembros facilitarán cuando procede de a la cooperación entre los proveedores de servicios y de la sociedad en la información esto quiere decir que tienen que dialogar con las empresas para básicamente que hablen con nosotros para darnos dinerito por lo que hacemos básicamente si haces algo original youtube tendrá que facilitar y proceder a la cooperación entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de derechos básicamente determina mejores prácticas como por ejemplo las técnicas de reconocimiento contenidos adecuados y proporcionadas teniendo en cuenta en particular la naturaleza o sea protege básicamente obras tuyas o que realmente esto por ejemplo no afectaría tampoco a los gameplays porque ciertamente son cosas que no son tuyas y que estás jugando tú pero no afecta por el hecho de que obviamente tienes sin nadie reclama y de que básicamente nadie básicamente no dice en plan que realmente no te ha dado permiso que realmente esa cosa te has descargado ilegalmente yo que sé o otra cosa si las cosas gratis son cosas gratis no van a poder literalmente hacer absolutamente nada y básicamente protege las cosas eso más bien protege al usuario los acuerdos de licencias celebrados bueno es que es muy largo el artículo 13 no puedo leerlos todo pero es que velarán porque los proveedores de servicios tienden el cambio de contenidos en línea contemplados en el apartado 1 implementen mecanismos de reclamación o recursos ágiles o sea que esto no sólo mejora la plataforma es que la mejora muchísimo y youtube no quiere hacerlo simplemente porque perdería dinero y esa es la razón os dejo en la descripción un vídeo que lo explica muchísimo mejor que yo que es de jordi maquiavelo gracias a él por abrirme los ojos y a jéssica por mandarme el vídeo para que me lo viera os he dado pruebas él los da más pruebas que yo os dejo también pruebas también yo pero creo que él lo explica mejor esto del artículo 13 y artículo 11 mucho más resumido mucho mejor y mucho mejor explicado y creo que incluso mejor que yo así que no creáis todo lo que os digan inclusivo de mí también voy a citar a jordi os voy a dejar su enlace en la descripción de su canal de todo lo que me dé la gana de él porque creo que es un canal que os recomiendo y esas son las pruebas de un euro europea o sea que básicamente no nos hemos leído el artículo y como no nos hemos leído el artículo estamos desinformados por eso querido informados a la gente que realmente cree que realmente el artículo 13 nos está dañando eso es una falacia del populo por eso en un principio habla de las falacias al populo es por eso hablado del gobierno esto ciertamente es de un gobierno y quienes realmente nos manipuló es otro gobierno que es youtube un medio de comunicación así que ya sabéis que defender y que defender algo como si realmente fuera malvado o lo que sea no tiene por qué es que realmente nos hemos creído yo me creí de esto del artículo 13 no ha sido el único tonto aquí es que os muestro pruebas os muestro lo que dice el artículo 13 según la unión europea y es realmente está eso está en la directiva y bueno eso es todo amigos darle like suscribiros y nada más que deciros es compartirlo para que mucha más gente lo sepa y nos vemos en otro vídeo que no sé cuándo será pero bueno nos vemos chifrados